Bienvenidos a Augusto Black Último ¿Listos? Estoy listo ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien Como se darán cuenta, estoy con unos invitados Y regresamos al canal, lo mejor de todo Que ya estamos de regreso de nuevo aquí en Noso Loco Vlogs Estamos aquí con el buen Rocky ¿Qué onda, Rocky? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás el día de ahora? No, pues estamos bien, estamos perfectos Aquí, regresando a Las travesurillas Y por el otro lado, el señor deportista El narrador, el locutor número uno De la Sierra Nororiental El buen pollo, ¿no es cierto? Saludos al buen pollo El buen Capri ¡Bien, señores y señores! ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes, Capri? Bien, a ver, para empezar ¿Curudo? ¡Ando! Estaba bien en mi casa Cuando estos hombres llegaron Pero pues vamos a ver qué pasa Qué se viene para el canal de Noso Loco Vlogs Vayan y suscríbanse A huevo Y no tardando, este güey le metemos las ñañaras Para que también haga su canal De aquí debe salir para todos Ahí va, tiene que salir para todos La verdad es que... Sí Así que bueno, este video como ya lo vieron en el título del video Pues va a ser quien me conoce más Ya llevamos un ratillo saliendo Haciendo travesuras Grabando videos Estas preguntas me las saco ahorita de la manga De la manga, sí, para ver qué pedo Porque estas preguntas las he hecho a mis verdaderos homies A mis verdaderos amigos Espero que no me defrauden Si tú pierdes Él te va a poner un castigo Y si tú pierdes Él te va a poner un castigo Yo no voy a poner castigos Porque mis castigos son culeros Ambos sabemos de qué pierden Entonces Bueno chicos Vamos a comenzar Que pase la moto, por favor Momento gris en tu video Bueno, con esto Comenzamos Y con el buen Capri Que está crudo Y el Rocky igual Bueno, primera pregunta es Mi nombre completo ¿Cuál es? ¿Quién contesta eso? ¿Quién contesta eso? Cualquiera de los dos puede constar Luis García Lozela Segundo Segunda pregunta ¿Cuántos años tengo en la actualidad? 22 No digas mamadas Mary Jane 23 ¿Recuerdas? No mames No mames No güey Yo tengo 25 Va a cumplir 26 En septiembre No ¿Qué está pasando? Doctor ¿Qué está pasando? Está bien que me veo bebé Pero yo me aproximo más Así que yo gano No Nadie Voy a aprovechar esta fecha Para ir a grabar A los planches de YouTube Y ya por ahí Comida favorita De Oso Loco Torta de camarón No Abuelita O no sé qué día Alguien subió Torta de camarón No güey Bueno la idea No sé de repente Algunas milanesas O algo así Por ahí vas Por ahí vas Pero ¿Con qué las acompaño güey? No sé ¿Puede ser con una ensalada rusa? No Estás bien pendiente Con una caguamita Le estoy diciendo a tu cámara No Cinco Con frijolitos refritos Por ahí vas Ensalada de Cuatro Lechuga Tres Y una sopa fría Dos Uno ¿Con qué se acompaña la milanesa? Con lechuga No Como para mí no Bueno Como yo soy de Rusia ¿Acaso quieres explotar? Cállate Blasties Obre La milanesa Con espagueti Ah ya Espagueti es mi debilidad Ok Siguiente pregunta ¿Comida que más detesto? El hígado encebollado No No sé güey La acabas de decir güey Ya es lo único Que les puedo decir La torta de camarón Sí güey La torta de camarón No me gusta güey Yo pensaba que tú eras mi compa güey No puedes eh Güey Bueno Siguiente pregunta ¿Qué cerveza me gusta más? Dos X Dos X Sí pero hay otra que me gusta más Tecate Sí Ni modo ¿Cuántos videos Edito a la semana? Ajenos O Ajenos 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 Puro video Video sin contar audio Video según tus estados Entonces como Cuatro A la semana No sabes Me comentaste Es que hubo una vez Que te metaste Creo uno por día Así es En una ocasión Estuve elaborando Toda una semana Editando y grabando Y fueron siete videos Güey Sabes que me estaba dando miedo Que ahorita estamos aquí güey Y este güey Va a esperar En que la pendeja Güey Nos va a agarrar Comiendo lela Díganme Díganme Mi artista favorito De la música Electrónica O EDM Uy güey Nomás conozco Las cumbias Pero es una DJ No Es una DJ Es una DJ mujer Pero no recuerdo el nombre La verdad Mariana Bu No Mariana Bu De Sinaloa No digas mamadas Mary Jane No güey No recuerdo el nombre Sé que es una DJ Pero no recuerdo el nombre Se me fue No DJ Sur Una DJ Surcoreana DJ varón Que más escucho O que más me gusta Es uno de los DJs Que ha estado En el top Diez De los mejores DJs Del mundo Se las estoy dando Bien fáciles Es un DJ Que dije Estoy haciendo un mix De este DJ Que me gusta Mi DJ favorito Es más que nada Stevia Oki Güey Rocky Caprichoso Esta pregunta La deben de saber Muy bien todas De que Me pongo más Tenis o zapatos Tenis Que me gusta más Pantalón Pants O bermudas Bermudas Si las quiero Las dos No las De luna Diez Que tan Borracho Creen que soy En estos momentos En estos días En estos días En estos días Cero Si Cero No he tomado Desde hace aquel tiempo Me propuse ir al gimnasio Y porque apenas Lo estoy haciendo Y lo hiciste Porque traías Problemas mentales Como todo el mundo Lo tiene Y entonces El ejercicio Fue tu Refugio No sé Que fue por un reto De tu jefa Pero Por eso fue el motivo Que también abandoné El canal No me sentía bien Físicamente Psicológicamente No me sentía bien Aparte Trabajo Escuela De muchas cosas ¿Vale? En enero Antes de que fuera Día de reyes Ese año Una persona Quería rosca ¿Quién echó la maldición De que saliera el muñeco? ¿Quién echó la maldición? El Capri Yo fui Sí ¿Tú querías que nos tocaran? De repente viene la patrona Ve no quieres un cachito de rosca Y Que le toca a la patrona Y cosa curiosa Que me tocó Este muñequito aquí Me tocó muñequito en la radio Me tocó muñequito en la empresa No mames Mi color favorito ¿Cuál es? Rojo Por ahí vas Me parece que creo Es el guinda ¿No? No Está lavada Al Capri Que era el negro Negro y rojo Son mis colores favoritos Otra pregunta Equipo de baloncesto De mi agrado El equipo que digo Este equipo Es el chingón Que me gusta de madre Lo dejo que responda El Capri A mí se me hace Que eres marica Los Lakers Yeah Así que Última pregunta Para terminar este video ¿Qué odio? ¿Qué me gusta? ¿Y qué me aburre? ¿Te gusta la edición? Ser este DJ ¿Qué detestas? A las personas falsas Por lo que me comentaste Es una vez en el Una peda Que tuvimos por ahí Las personas falsas La deshonestidad ¿Y qué odias? Hasta el momento No No conozco así No te he visto Tu faceta así De odio todavía No sé Esto va a dar Medio punto Para que veas Que no soy malo Si te la roba Ese güey Pierdo medio punto El básquetbol Me gusta Una La música electrónica Dos Me gusta ¿Qué más falta? ¿Qué detestas? Pero puedes decir otra O puedes decir Lo que Básquetbol La música electrónica ¿Detestas la torta de camarón? Te lo voy a dar por bueno Este Y te caga Rápido Bueno ahí le cortas Te caga Te caga ¿Qué te caga güey? Cinco Veinte minutos después Que los videos se te borren Antes de renderizarlos Con esa mesa Pero si es cierto No conocen Mi puta Estado Mi puta Ahorita vamos a ver Que castigo se les ocurra A esos dos No sé si vayan a tomar Un huevo crudo No sé si vayan a tomar Leche agria No sé No sé que vaya a pasar La neta Dios nomás Venía a hacer Y lo del castigo Se me ocurrió ahorita Dije pero Uno Dos Ahí está ya Señoras y señores El día Güey Trae tu bote Güey Me cae Porque Vamos a Eso fue lo que le dio sabor ¿Qué es? Estaba preocupado A ver Esta idea Se la vamos a agradecer A la patrona Porque fue la de la idea Ella fue la de la idea Patrona si está viendo esto Gracias por hacer sufrir El tantito Al buen Rocky La patrona ahorita Anda trabajando Anda elaborando ¿Verdad? Patroncito hasta allá Muy bien Ok señores y señores Capri Por favor Del lado de Problemas o los A ver aguanta Me voy a poner yo las gafas Para que no vean No, no, vean No A ver aguante Tres Dos Sabe chido Sabe chido Güey Espérate Déjame aprobar Primero Espérate No, no, no No vas a aprobar Señoras y señores Doble cámara La cámara La cámara La 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 Valentina Dios Sabor Güey El Macho Si Cielos Que Mas Cizo bueno chicos hasta aquí el vídeo de ahora espero que les haya gustado antes que nada les quiero agradecer al buen caprichoso soy el capri en facebook y en youtube también a huevo ahí síganlo para que me desaparecen sus redes sociales el buen rocky espero en mi canal próximamente para probar más cosas extrañas que sepan chicas o que se vean cuando menos apetitos y obviamente gracias por mi canal les fue en otro vídeo explicando el por qué me fui en realidad ya di un poquito mis razones de hecho voy a platicar el contexto si ya completo todo hablar buen con capri porque creo quiero platicar con él de una situación que pues ha estado pasando el capri igual lo mismo gracias hermana gracias por prestarme aquí tú tu hogar y bueno chicos espero en el próximo vídeo no sé de qué va a ser este canal ya va cerrando más como puedo hacerle una pequeña broma al rock y como puede lo puedo hacer a mi hermano a mi familia a mis amigos en la universidad a mis asesores no se espere lo y bueno chicos pues muchas gracias lo que no pues de nada buen apetite que bueno ya te abrió nos vemos en un próximo vídeo soy oso loco blogs así que para qué van a estar apareciendo mis redes sociales si no aparecieron a lo largo de este vídeo para que vas apareciendo por aquí abajo o por aquí en la cara de rocker o la cara del capri para que van a estar apareciendo no se sabe así que muchas gracias donde está tu honor basura eres una completa vergüenza que va a estar apareciendo y y y y y y y